Música Seguimos con Muy Fácil, seguimos con nuestra amiga Ana Hernández haciendo este proyecto bellísimo del día de hoy, que es el portapanito de gallinita y quedamos en el segmento anterior armando lo que era la carita de la gallina, ¿verdad? Aquí ya la pintamos, le pintamos un poquito, las cejas y le echamos la gallina ¿Qué vamos a hacer? Lo que es la cara, el cuerpo y el ala que tiene la gallina, van a ir forrados con algodón sintético con algodón de relleno Relleno Ok Ahora recortamos como siempre, después que hagamos esta, la colocamos en el foami y la marcamos En un foami normalito amarillo Sí Y dejamos el orificio de abajo, ¿verdad? Y colocamos silicón y dejamos aquí un orificio para poder rellenar Ahí dejamos que se seque Aquí trajiste ya una adelantada, ya se quita Aquí esta ya está seca, además tiene los puntitos de luz en los ojos ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer el borde a los ojos con el marcador Eso realza más la mirada, ¿verdad? Le vamos a hacer unas pestañas Acá abajo Ahora vamos a ir rellenando La tengo acá ¿Es mejor? Sí Recuerden que no tiene que quedar Aquí esta parte va a ir pegada al cuerpo Lo tienen que quedar muy rellena Porque se hace muy difícil para pegar Ya lo estamos Con Y se Ya tenemos la carita forrada Ahí está el cuerpo Este es el cuerpo de la gallita, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Este también va doble porque también va relleno Pero ahorita les voy a mostrar ¿Cómo hacer la X que tienen las gallinitas? Vamos a agarrar la misma pintura Naranja con lo que sombreamos Con un delineador Vamos a hacer X Que la pinturita esté así como esa fluida, ¿verdad? Para que los trazos sean más fluidos y no se les frene el pincel Vamos a hacer X Hasta donde termina la cola ¿Ok? Donde termina como las tres pulguitas que tienen aquí Porque de ahí para abajo la va a tapar el anjo Realmente es bien simpática Me encanta esta gallinita Las hacemos las X Las pueden hacer más juntas Con el pintapunto Vamos a hacerle puntito en las esquinas Para que no se vea Así como donde uno suele Ver el pincel Ajá Y que el O sea, darle el toque a la culminación del trazo Y eso lo hace ver hasta más bonito Más detallado Esta misma X la vamos a hacer A toda la que tiene la gallinita Ahí sí la vamos a hacer a toda Porque ya se va a ver el pincel Luego que ya las X estén bien secas Ya las X estén bien secas Vamos a colocar la parte de atrás Igual le vamos a dejar un espacio Acá Para introducir el toque Recuerden que ya soy la instrumentista Acá si no tenemos que ayudar Con un palito de altura O con un pincel Porque esta parte es infinita Aquí es un poquito difícil introducir el... Acá cuando vayan a pegar la pieza La pieza de atrás Sí Pueden colocar silicón hasta aquí Para que el relleno... Para que no se les olvide Y rellenen hasta acá Y después no les... Después les... Se les hace más difícil colocar la cabecita Claro Por eso recomiendas hallarla ahí Desde el comienzo Y aquí también la trajiste adelantada ¿Verdad? Ya pegadita De nomás rellenar Y sacamos más relleno Trabajar el foamy Extremadamente divertido A mí me encanta Ok Aquí ya tenemos relleno el cuerpo Falta relleno Así va a quedar con nuestras X Con las X que lo vamos a hacer Y también con el silicón Y que se... Mientras tú rellenas Voy hablándoles un poquito De nuestros cursos Ya en Mamá Yoli Están abiertas las inscripciones Para el curso de decoración de tortas básico Decoración de tortas avanzado Nuestra profesora Jess Neida Alvarrán Nos tiene preparado El de cupcake Tiene un sinfín de contenidos Allí excelentes Buenísimos En solo una tarde Usted va a aprender A hacer diferentes sabores de cupcake Y decoraciones Con el manto Y con glass Y unas cremas Y unos toppings Que de verdad están de maravilla También tenemos los cursos De POAMI Con la profesora Ana Bisutería Con la profesora María Y los de pintura sobre madera Y masa flexible Persona Todos abiertas las inscripciones Recuerden Son grupos Pequeños Atención personalizada Usted va Y desde ella Puede reservar Su cupo Seguimos acá entonces Un poquito más de relleno Un poquito más de relleno Aquí tenemos que quitar así el silicón Para que quede Aguantar un poquito El calor Y ahora uno se acostumbra ¿Verdad? Sí Aquí ya tenemos nuestras piezas rellenas Recuerden que a los ojos Siempre le pueden colocar Este Cristal gel O brillo al agua O super brillo Algún brillo Para que se vea Como más relevante Esa mirada Ahora Aquí está El huevito Este Acá yo ya traje Lo que es el pollito El huevito El que está saliendo De la caparazón ¿Verdad? De lo que es la cáscara El pollito chiquitico Aquí ya lo traje recortado Este lo vamos a sombrear Con amarillo palo Igual que sombreamos La caparazón La caparazón La caparazón Lo vamos a sombrear Hasta aquí Porque recuerden Que aquí va a ir La caparazón Lo vamos a dejar secar Luego que esté seco La nariz se la podemos hacer, o sea, el piquito de pollito lo podemos hacer con un pedacito de foami. Pero como es tan miniatura, en este caso se lo vas a pintar. Se lo voy a pintar con un naranja fuerte, bien radiante. Recuerden que siguen abiertas las inscripciones para el curso vacacional de niñas. Nuestra amiga Ana también va a estar ayudándonos con la parte de foami y allí su niña puede aprender desde los 7 años en adelante, puede aprender técnicas de foami, de masa flexible, pintura sobre madera y hacer lacitos. Con el pincha punto, como los cubitos son tan pequeñitos, le hacemos dos puntitos alargados. Y con el delineador le hacemos un marco. También puedes usar el marcador, ¿verdad? Sí, también, pero un marcador más finito. ¿Qué hacemos? Ellos tienen por acá como unos pespuntes. A lo que voy a hacer para esta, yo les hice una X y luego... Las rayitas como si fueran, ¿verdad? Como si fueran costuras. Bueno, con esta imagen nos vamos a acorde, Anita, pero enseguida regresamos. No se me vayan. Coen, ya, 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 ya. Un poco más como si fueran, ya, 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 ya. La, 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 la. La, 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 la. La venta... Gracias por ver el video.